no creo que sea el único ahora yo le voy a conseguir una marca de chúa pero con un habanero y la pregunta lo que quiere es lo que te toca como quien dice con las arcas tengo permiso así lo tienen porque la otra vez de que están dando besos es que mira a mí no me va a dar para que te desgraciado te lleva a la casa y ahí no hay nada yo conozco a exacto exacto yo como eso de repente agarró a que veniste y el pomo una utiliza el trío amoroso sí y 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 por eso y Pero no tengo programas O significantly Tengo mejores opciones afuera Y yo sé eso Así ya se falla La prima ¿Qué pasó? ¿Y ella viene? La prima Está sudando ya Me está nerviosa No, lo que pasa es que Ella lo menciona cada rato Y yo como que onda Igual a mí ayer cuando me iba a traer Al pagar Con el abogance Pudo ya está El abogado pues si este entonces de la tarde y a las tres tenemos que estar comiendo ya y haya mucho tiempo gracias sí 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 pero los hombres qué color favorito blanco negro tenemos los colores de que dirija tenemos celeste, rosado, verde, rojo, blanco, azul, negro, amarillo vaya azul negro con dorado ella les gusta el negro sí sí pero bien ¿Qué pasa? y 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 no entienden pero pero la vida por menos tanto polvo pero aquí demasiado cuando fueron a vender ustedes pero no ocupando para echar volado de maíz y creo que y que había hecho de decir porque no nos quiere hablar ahora la única que quedó que para la cocina le dije que estaba bien no voy casado dice la dali que no se puede casar no sabe cuál es la diferencia ahí con vos y ella papeles lociones camisa que más detrás de la que tenías no aquí nada de ella yo no puedo decir nada yo no sé yo la vez y cómo me delataba ¿Rosón? no, pero es que yo... otra abuela, ¿verdad? ¿por qué es mi nombre? otra abuela, ¿no? este desgraciado solo anda buscando y es que no es interesado ¿sabes cuál es lo común de nosotros? los dos estamos casados, ¿verdad? ¿me entiendes? vos estás a inicio de casarte y ella ya está casada hija, ya estoy ya comprometido ¿te cambias el nombre? ¿casado o no? ¿te cambias de qué? ¿el nombre? cambiatelo, hijo, porque ya vio los papeles, mamá ¿quién se casar? ¿quién quiera puede tener aquello de así? es que ya, hija, media vez ya está firmado todo no vas a necesitar una... o necesito un amor a usted ya con todo eso para casarse, ¿va que no? media vez ya solo firmé ¿verdad? ¿va que no? uno solito se va a ir a casa, ¿verdad? no necesitamos ir a comer vaya de tiempo vaya, como digo aquel va a ir a subir es mi turno ahorita como quien dice ahora es mío, ¿ok? claro, ahorita es mi turno va así, va, lo prestamos quítatelo ¿así? ¡pamado! ¡ay! y no dicen que te lo presto soy tu alustillo, todavía te pregunta y yo así te dice ella ¡ay! vamos de lo advanced quítatelo, vamos de lo advanced quítatelo ay, ve, ya lo quito ella ve, ve jajaja no, perdiste el otro es bruto perdiste la camisa, las lociones ay no y todo lo que le pueden pasar por allá que se levantó a comer sus blancos con la que le caiga ahora Acabados de chocolate No, fíjate que No hombre, vos sos toda No, mira el video Ah bueno Pero bien, bien ha visto la señas Si hubiera llegado allí La acción Ajá, la acción y mira el video No, no lo ponen en inglés Porque No tenemos Si tiene que La, la, la El caliche no lo entiende en inglés Esa es la diferencia Es que el idioma nosotros No lo entiende en inglés así que no lo traduce Si lo escucha Cada locura que está escuchándome Es que soy pasmado Es que soy bruto Hasta te dio permiso a Dalí que te fueras con ella Imaginate y vos nada Viejo, es que uno tiene que ser así Uno tiene que cambiar Las oportunidades cuando llegan hay que agarrarlas De un solo Abuelan Y mira la mami Hijo Mami, es que usted estaba enfrente Enfrente de usted no pone nada Vaya Vaya, también ella va a la vuelta Vaya, vaya 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 Que me trajo La, 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 la Yoseline Ya El chiquito también Cual Vaya saludando vamos por allá la 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 sacación de la madre la vez y supongo que listando las cosas que va a llevar tan ayer y con buscando porque le encanta ya no hay pues pero ha traído uno y van a ser están hechos y y y y y y y